A más de una semana de la inauguración del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles continúa los trabajos de su construcción. De las cinco islas para documentar el equipaje y los pasajeros reciban su billete de abordar, funciona solo una, las otras cuatro aún no están terminadas. En los accesos para llegar al edificio terminal siguen colocando las luminarias en los postes. En el exterior siguen los trabajos con maquinaria pesada para quienes van a viajar o simplemente van a conocer el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, no hay muchas opciones de alimentos. En la azotea del estacionamiento está la plaza mexicana, hay tres carpas, en una venden pan chapata, café americano, muffins y emparedados. No, es un puesto que bueno, nos permitieron con los lineamientos muy, muy, de verdad muy específicos. ¿Cuánto es el costo de esta concesión? El costo de esta concesión, pues miren, no les voy a decir porque a mí me fui, fui invitada, pero no les sabría decir, pero sí, sí tiene un costo la concesión. Mucha gente dice, bueno, es que es como un puestecitos clandestinos, llegan a decir, es que bueno, parece central camionera porque además faltan los tamales, el atole y demás. En otra hay artesanías de Tenango Hidalgo. No, no, la verdad no sabemos si tenemos que pagar, solo nos invitaron, venimos de Tenango de Doria. ¿Qué tiempo van a estar aquí? Estamos, bueno, vamos a quedarnos hasta el día domingo, al parecer. Y en la tercera, una empresa de transportes de carga y espacios industriales. Es que fue, no fue una renta como mensual, fue como nada más por tema de inauguración, se pactó un precio que platicamos, digo, con una empresa y ya nos dieron este espacio y el espacio interior. Muchas personas van a conocer este nuevo aeropuerto, aunque aún no está terminado en su totalidad. Herado Televisión, Luis Pérez Cautas.